¿Cómo es tu día a día como alcalde de Vigo? Lo primero que me gustaría preguntarte es ¿cómo es tu día a día como alcalde de Vigo? Pues yo me levanto a las 7 de la mañana, a las 8, un poquito antes llego aquí, leo los periódicos, a las 9 tenemos la primera reunión de gobierno, nos reunimos todo el gobierno, los 20, y a las 9 y cuarto ya empiezo con entrevistas, con charlas, os recibo a la prensa y hago ruedas de prensa, me muevo por Vigo, hago visitas a sitios, después con frecuencia suelo hacer una comida de trabajo y después por la tarde pues como hoy sigo atendiendo a gente, la mayor parte de las tardes a las 8, 9 y 10 tengo algo y los jueves tengo además un programa de televisión que dura hasta las 11 y después los fines de semana pues son muy intensos porque los fines de semana es cuando hay deporte, cultura, actividades y eso sin excluir que las diferentes actividades civiles que hay en Vigo son muchas, muy fuertes y es ocupación total, pero esto hay que aditarlo con que tengo que ir a Madrid a llevar la fe, con que por tanto tengo allí muchas reuniones, ahora empiezo una ronda de contactos con los ministros y veré a unos 20 ministros del gobierno de España, 20 viajes a Madrid por tanto, 20 entrevistas y después pues atender la relación con la Diputación, con Zona Franca, con el gobierno de España, bueno, es ataleado. ¿Y no te gustaría tener un poco de relax e irte igual un par de días de vacaciones, desconectar un poco de Vigo? Yo desconecto aquí muy bien, Vigo es una ciudad maravillosa, no hay una ciudad igual, entonces tú quieres desconectar, cojo con Cristina y nos vamos a pasear por la calle Príncipe o por Samil y desconecto, o si no, yo desconecto mucho viendo fútbol en la tele, a mí me gustó mucho el fútbol, pongo un partido de fútbol, veo cómo gana el Celta y desconecto y quedo más contento que poco, y esa es mi vida, leo mucho, trabajo mucho las cosas, pero bueno. En las pasadas navidades muchos visitantes eligieron Vigo como destino y ya me gustaría saber si ya avanzaste que ahí va a haber novedades para las próximas navidades. No te las voy a contar, las va a haber, pero no te las voy a contar. No, te digo por qué, mira, yo tengo que medir los tiempos, primero porque las cosas, cuando yo las anuncio tienen que estar contratadas y aún no están contratadas, y esta es una primera limitación. La segunda es que yo creo que hay que decirlas cuando nos vayamos acercando para que en la memoria cercana de la gente estén a la vida de Vigo. Mira, a Vigo vinieron cientos de miles de personas, vale, yo me reuní con miles y miles y miles, todos me decían, nosotros vinimos aquí porque lo vimos usted en la tele. Entonces yo tengo que buscar esa conexión en España con tanta gente para recordarlo cuando estemos cerca de las navidades, porque quiero batir el récord de los tres millones de este año. Y bueno, de manera paralela, supongo que ya sabrás que el asunto de Galicia creó también un espacio navideño, ¿crees que esto es...? No se entero a nadie, ¿no? ¿Dónde lo creó? En la zona que tienen ellos allí. No me digas. ¿Y fue alguien allí? Cuando yo fui no había mucha gente. No me quiero reír. Yo creo que ya tuvieron ideas mejores. Ya tuvieron ideas. Fue un intento de contraprogramar. Intentaron contraprogramar. Y claro, fue un ridículo espantoso. No fue nadie. ¿Y crees que esto era un poco para intentar también un poco de manera hacer campaña ya para las autónomas? No, sin ninguna duda. Es a lo que vino la señora Porro, vino a hacer campaña. La señora Porro viene de delegada política. No viene de delegada a resolver nada en Vigo, porque no está haciendo nada con la ciudad y para la ciudad. Viene exclusivamente a hacer campaña política de delegada de la Junta. Y de todos los visitantes que vinieron, algunos decidieron escoger el avión como medio de transporte. Y desde hace un año, Ryanair ya no opera en Vigo. ¿Existe la posibilidad de que Ryanair vuelva? No. No en corto plazo. Porque las condiciones de Ryanair son inasumibles. Ryanair pretendía que le firmáramos un contrato de millones de euros. Millones de euros. Sin garantizarnos que volase a Vigo. Decía, no, tú me firmas un contrato de publicidad. Y yo te aseguro que vuelo a Vigo. Y si no vuelas, pues si no vuelo, te pongo publicidad en los aviones que vayan a Moscú. Pues mira, vete poniendo la publicidad porque yo no te filmo. Y no sacamos el concurso. Era Leonino lo que pretendía Ryanair. Pero no se van por eso. Se van porque Feijó les paga para que se vayan a Santiago. Feijó, de dinero de la Junta. Por tanto, tú eres de aquí de Vigo. Dinero nuestro, de nuestros impuestos. Que va a la Junta, paga aviones para que vuelen a Santiago y abandonen Vigo. Esto es lo que a mí me enerva de la Junta. Lo que me enerva es, no que intenten hacer una celebración navideña, que eso es una cuestión tan menor que fue un ridículo espantoso. No, me enerva que utilizan dinero de Vigo para ir contra Vigo. Porque Feijó tiene la teoría de un aeropuerto único. Y eso es una simpleza. En Galicia, tres aeropuertos. Yo quiero que el aeropuerto de Vigo cumple su papel. Y bueno, de cara al verano, lo más destacado son los conciertos de Castrelos. Ya se ha anunciado que Sting será uno de los protagonistas. Y me gustaría saber si ya están todos los conciertos cerrados. La mayor parte ya sabemos cuáles van a ser. Y los iremos anunciando en su momento. No se pueden anunciar tan bien fuera de tiempo. Mira, anunciamos el de Sting con mucha antelación. Porque Sting lo quería meter en su cartel de gira. Entonces nos dijo, hace el favor, presentarlo pronto, para que yo lo pueda incluir. Si no, no lo hubiera contado hasta el mes de mayo. Y bueno, el año pasado también se hizo un minifestival. Este año tenéis pensado volver a repetir ese formato. ¿Festival para pequeños? No, el minifestival de los tres conciertos. El de Furious Monkey y Betusta. Bueno, no lo descarto. No lo descarto. Puede ser de dos, puede ser de tres, puede ser de cuatro. Tiene ventajas y tiene inconvenientes. Porque es cierto que Galicia es una tarde entera y una noche entera de música. Pero también tiene de ventaja el que si lo haces en tres días, pues son tres conciertos que podemos disfrutar a la hora. Porque no todo el mundo puede estar allí todo ese tiempo, por razones de trabajo. Pero bueno, resultó bien. Fue un buen experimento. Tuvo mucho público. Estuvimos mucha gente. Y no lo descarto. Bueno, cambiando de tema, la emergencia climática ya está declarada. ¿Qué va a hacer Vigo al respecto? Ya lo estamos haciendo. Las luces públicas de toda la ciudad son luces LED. Y las luces LED tienen consumo energético prácticamente cero. Un consumo muy poquito. Porque no pierden calor. Las luces tradicionales. Cuando yo llegué había bombillas de vapor de mercurio. Es una cosa de cuando había dinosaurios. Es verdad. Y las cambiamos todas. Tenemos luces LED. Pero déjame que te diga algo con respecto a la Navidad. Porque algunos intentaron levantar una falsa polémica. Las luces de Navidad consumen mucho. Y es un dispendio de energía. Decían los negativos. Los que están siempre contra Vigo. Consume más. Un campo de fugo. De un equipo de primera mediano. En un mes. Que las luces de Navidad en los dos meses. Y bueno. En alguna ocasión hablaste de que te gustaría que la flota de Vitrasa fueran buses eléctricos. Eso todo se hará. Y de gas. De emisión cero. CO2. Yo te recuerdo que el coche oficial del alcalde de Vigo. Desde hace ocho años. Es un pequeñito coche eléctrico. Es un coche pequeñito. Yo voy allí estupendamente. Voy más bien. Pues eso es un ejemplo. Pero además. El 60% de la energía pública que se consume en esta ciudad es verde. Y en el siguiente contrato exigiré el 100%. Yo no voy a admitir que en Vigo se consuma energía que venga de centrales de combustibles fósiles. Carbón, gasoil. No, no. Tiene que ser todo energías verdes renovables. Y se va a empezar ya este año con esa transición de los buses de ahora a los buses eléctricos o todavía no. Tan pronto se inicia el siguiente contrato. Estamos haciendo un nuevo contrato. Y en el nuevo contrato va a haber garantías medioambientales. Y eso es inmediato. Es este año. Y bueno, ya por último me gustaría saber qué crees que los vigueses esperan de tu gestión como alcalde de Vigo. Espera. Yo no quiero que espere nada. Yo quiero que caminemos todos juntos y hagamos la ciudad juntos. Por ejemplo, yo quiero que lo que tú quieras que pase en Vigo me lo digas y yo trataré de aunarlo y de ponerlo adelante. Yo lo que quiero es que la ciudad la hagamos todos. No la tengo que hacer yo. Si yo lo hiciera yo no resultaría bien. La tenemos que hacer todos. Entonces yo qué hago. Pues te escucho a ti. Ya vi cuáles son tus preocupaciones más importantes. Bueno, pues un poco el ocio y la música. Y segundo, medioambiente. Porque rápidamente me preguntaste en temas medioambientales. Y yo solo voy uniendo lo que van planteando tantas gentes de la ciudad. Y sacamos un proyecto que es tan tuyo como mío. El éxito de Vigo. Y mi éxito político-electoral es que lo que yo planteo es lo mismo que planteas tú. Porque yo escucho mucho. Yo aprendí a escuchar. La edad me enseñó a escuchar y a aprender de la gente. Y en los proyectos que vamos sacando aparece lo que la inmensa mayoría de la ciudad quiere. Y entonces yo te recuerdo que mi campaña electoral fue vaya usted o vete al colegio electoral, coge la papeleta Vigo y échala en la urna. Y eso es lo que yo quiero que pase. Yo quiero que esta ciudad diseñe su futuro. Yo sé que soy el encargado de escribir negro sobre blanco y de contarlo. Pero yo lo que quiero es que lo hagamos todos juntos. Esa es la clave del fenómeno Vigo y del secreto de Vigo.